Hola, mi nombre es Federico y hoy nos encontramos en San Francisco Planefantla, pueblo originario de la Alcaldía Xochimilco. Hoy conoceremos y presentamos al colectivo Zonpol, que nos platicará de sus actividades y sus colaboraciones en la comunidad. Hola, mi nombre es Jessica Alquisira Islas y soy la miembro fundadora del colectivo Zonpol. En este momento fungo como enlace y colectivo Zonpol es un proyecto totalmente autogestivo integrado por estudiantes, avecindados y comuneros de la localidad San Francisco Planefantla. Nos unimos con la necesidad de preservar y conservar el medio natural de la región. Colaboramos con la mesa de trabajo vecinos comuneros para llevar los proyectos de turismo rural comunitario y turismo cultural. Nos enfocamos en la impartición de talleres para fortalecer el tejido social de la comunidad. Estamos implementando el turismo rural comunitario en la comunidad, justamente para apoyar y visibilizar la importancia que tiene en tanto en biodiversidad como en recursos naturales y recursos turísticos. Justamente nuestra labor es tejer la comunidad y fomentar la participación de más personas para la integración. Las actividades que tenemos son talleres, son proyecciones y caminatas que son realizadas mensualmente. En colaboración con los jóvenes en San Francisco Planefantla, estamos organizando para el 10 de abril una proyección en la iglesia, que es el centro cultural de la localidad. Están cordialmente invitados y para el 17 y el 18 de abril estamos organizando un evento con causa para el criadero del venado Colablanca, ubicado en la localidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Julia Pérez. Vivo en esta comunidad de este pueblo originario llamado San Francisco Planefantla, del cual me siento muy orgullosa de permanecer y permanecer a esta comunidad, pero también soy integrante de la mesa del colectivo Fompol. Mi labor como mujer campesina es muy bonito, es muy arduo, es muy difícil, pero también es excelente. Creo que contamos con unos bosques maravillosos, unas tierras, las cuales nos dan varios frutos, varias plantas medicinales, porque aparte de eso también practico la medicina tradicional y el temazcal como uso alternativo. Y esto con el fin para dar a conocer a las nuevas generaciones y personas que estén involucradas, que quieren conocer y rescatar todos estos saberes. También participo en la siembra y cosecha de temporal, como es el frijol, el lava, el chícharo y algo muy importante, la avena. Esta se siembra en lugares más alejados, que es aquí de la comunidad de San Francisco. Hemos descubierto que hay un aproximado de 50 plantas medicinales que ni siquiera nos imaginábamos que pertenecían, que existían en este lugar. En este paraje que acumulco existe y se da lo que es elárnica, elárnica que es buenísima como uso medicinal. Este lugar, esta tierra hermosa de San Francisco, Tlalnepantla, conduce hacia otros pueblos, hacia otras montañas, pero también nos enseña lo que es la Ciudad de México. Y es importante, es muy interesante porque nos da oxígeno a todo el barrio, parte de la Ciudad de México. Los invitamos para que vengan, para que acudan a conocer estos lugares tan bonitos. Ese evento que se va a llevar a cabo el día 17 y 18 va a ser un evento con causa para nuestro venado Colablanca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldair Narváez y, bueno, fujo en la comunidad como colaborador del colectivo San Paul. Y, bueno, parte de lo que desempeño aquí es, como ya lo mencionaron los compañeros y compañeras, pues el trabajo comunitario, tratar de generar y de, pues, preservar, ¿no?, tanto los vínculos comunitarios, redignificar muchos de los conocimientos y los saberes populares que se llevan a cabo en torno a la comunidad y, pues, presentarlos, ¿no?, tratar de que lleven un alcance y un nivel participativo que les permita, pues, generar nuevas oportunidades a partir de los recursos que tienen aquí mismo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Bonilla, soy comunero de aquí de la comunidad de San Francisco, Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco. Muchas veces dicen Tlalnepantla y pensamos que es al norte de la ciudad. Estamos nosotros al sur de la ciudad. Bueno, soy comunero de aquí del pueblo de San Francisco y estamos ahorita trabajando con la compañera Jessy dentro de un colectivo. Lo que pretendemos es dar a conocer a nuestra gran extensión de bosque que tenemos, porque en muchas ocasiones hablan de Xochimilco y Xochimilco nada más piensa uno que son chalupas, ¿no?, embarcaderos. Pero creo que tenemos nosotros un pueblo que de verdad los invito a que lo conozcan. Hay una excelente vegetación y no estamos tan lejos de la ciudad. La UMA que tenemos aquí, en la actualidad, hay y tenemos nueve venados, cola blanca. Esto fue un proyecto que se saca hace aproximadamente unos, qué sé, unos 12 años, de 10 a 12 años. Este proyecto se saca con la intención de que la comunidad tuviera visita de gente de la ciudad, que conocieran nuestro pueblo, que conocieran nuestro bosque. Y en la actualidad estamos retomando esta UMA que está ubicada a faldas del paraje que le llamamos el Skewil. Aquí dentro de la comunidad de San Francisco hay tierras que le llamamos nosotros y se conocen como tierras comunales. Dentro de las tierras comunales existen y hay varios parajes. Vamos a nombrar algunos parajes como el Tezontle, Cuellica, Pipisteca, Tecolote, Tlamapa. Lo que pretendemos con esta UMA es de que ahorita haya una fuente de ingreso y aparte de que sea más conocido nuestra comunidad, nuestro pueblo. Queremos activar ahorita la UMA, invitando a la gente que nos venga a visitar, a conocer. De hecho, lo que le podemos vender aquí nosotros es una vista panorámica hacia la ciudad, pues yo creo que muy, muy excelente, ¿no? Aparte de que el aire aquí, pues es puro, ¿no? Nosotros continuemos con este proyecto que es el turismo rural comunitario. Estamos comenzando con hacer caminatas, ya tenemos trazadas, son tres rutas. Iniciamos en el pueblo de San Francisco, ahí en el centro del pueblo, a un lado de la iglesia. Y culminamos en la UMA, o sea que aparte de conocer los diferentes parajes y las diferentes vistas panorámicas, también pueden venir y por último conocer la UMA donde están nuestros venados con la blanca. Ya lo saben amigos, sigan apoyando a este gran colectivo que se llama Zompol y síganos en nuestras redes. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.